Tanto cerro y arroyos he venido para verte palabras de honor que sí Traigo mi ropa y no paga porque había sido hoy aviento que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían lo monstruo que te amo yo Si tú me dieras un beso sería de correspondido por mi escaricia de amor Eres tu alegría, eres hermosa, eres tu hermosa que ha nacido para mí Acierte tu pecho en mí y abrázame y hace más y así seré más feliz Música Acierte tu alegría, eres tu hermosa, eres tu hermosa que ha nacido para mí Gracias por ver el video.